¿Qué tal amigos de Mario Kart 2? Estamos con otro video y pues bueno, ahora vamos a tratar de desbloquear a lo que es este personaje que está acá, que es Daisy, lamentablemente aún no lo tengo, bueno de hecho no lo he girado aún, no lo he girado, he tratado de ahorrar los rubis posibles para tratar de obtener a lo que es esta Daisy navideña. O sea, no sé, me la voy a jugar con 10 disparos y luego, pues si no me sale voy a ir de uno en uno y lamentablemente no pude obtener al Mario Santa ni tampoco a la Peach Dorada, no sé si se llamaba sinceramente, pero el que sí quería ir a Mario Santa a la Peach, no, ya hay muchas, eso ya es un tema que todos sabemos, pero sí, creo que muchos estamos, pues no sé, frustrados de que no sale el personaje que queremos en la tubería. Y pues bueno, vamos a intentar a ver qué sale, no crean, estoy subiendo, si sale bien, si no sale también, voy a subir el video, porque ahí estaban diciendo algunos de que se solo sube cuando le salen los premios y no, la verdad es que las veces que me han salido los mega singulares es por razones de que no sé, simplemente suerte. Así que vamos a dar los 10 disparos, vamos a gastar 45 rubis y pues bueno, vamos a ver entonces. Bueno, vamos a ver entonces si nos sale la Daisy navideña y pues vamos a girar, esperemos que sí. Y es en serio, bueno, vamos a ver un burrito de bala, no, 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 pinta, bueno, de hecho si no salió en color, pues, ¿qué, dorado? No, no, no me pinta nada, bueno. Vamos a ver, no, 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 ¿por qué quiere esta Peach? No, tengo un cuatrimoto tuvo, vamos a ver, no sé cuántos tengo ya. Creo que me quedan unos dos premios más, vamos a ver, sí, quiero a la Daisy, pero no a la bebé Daisy. Ok, vamos a ver, no, por la grandísima madre, no, 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 uno más, no, por lo menos que salga algo bueno, no, pero ¿qué? Ok, muy bien, no salió, tengo, quiero ver, me alcanza para 6 tiros más. Me la voy a jugar, uno, de uno en uno, así que vamos a ver, sí, ahora sí me salió bien, me quedan 16 Rubik, por la grandísima. Es que, en serio, me voy a estar, tenía 76 Rubik, bueno, vamos a ver, me quedan para 5 tiros más. Vamos a ver, por la grandísima madre, no, 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 ¿para qué madre quiero esto? Tengo, tengo 4 tiros, tengo 4 tiros, muy bien, tengo 4 míseros tiros, a ver, ahora sí, ya me siento listo, muy bien, este tiene que ser el de la suerte. Aquí voy yo, ah, por la grandísima madre, no, a ver, 4, genial, tengo 3 tiros, tengo 3 tiros, y vamos a ver, 3 tiros, vamos, come on, come on. Y estos desgraciados de que se ríen, sí, a veces, antes me gustaban, hoy me estresan, la verdad, a ver, ah, no, 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 es que, tengo 2 tiros, tengo 2 tiros, a ver. Ah, hoy sí, hoy sí, hoy sí, vamos a ver, ah, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, carajo, lo tenemos, la Daisy navideña, tenemos por fin esta, no sé, no me siento tan emocionado, pero igual, la tenemos, gasté, quiero ver, tenía 76 y ahorita me quedé con, quiero ver, con 5. Sí, con 6 prácticamente, gasté 70, bueno, ahora vamos a probarla, vamos a ver, vamos a usar el, vemos que el, el furor que tiene, pues, perdón, el ataque especial, por decirlo así, es que sale en todos los objetos, así que vamos a estrenarlo, a saber que, que sale, y pues vamos a jugar lo que es una, una carrera, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, carga, 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 la verdad que sí, estuve bastante emocionado, y sí, quería esto, creo que, no sé si hubiera preferido más el Mario Santa o la Daisy, pero igual, no está mal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la idea es tratar de ganar, así que vamos a ver, no sé si me va a salir el, el furor de ella, creo que no, bueno, vamos a ver, ahora sí, creo que vale, creo que me pasen, no me pasen. A ver, a ver, a ver, a ver, sexto, bueno, sexto, tenemos que ver, bueno, a ver, séptimo, no, no quiero este furor, pero bueno, vamos a ver, muy bien, voy en quinto, bueno, me voy a preocupar por ganar, vamos a ver, vamos a ver, No estamos, bueno, sí me salió ese furor, pero no sé si, qué, qué tan amenaza, le damos un segundo. Qué hija de su madre, vamos a agarrar ese de acá, le damos muy bien, ahí lo vuelvo, le damos, le damos la tortuga, tenemos una tortuga de la roja, Vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar ese de aquí, tiramos aquí la banana, Muy bien, no, me tiraron una tortuga, tengo un segundo, creo que todavía falta un cubo más para agarrarlo, muy bien, vamos, 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 Esto tiene que ser de la suerte Vamos a ver Sí, vamos, vamos Muy bien Sí, muy bien, quedamos en primero Hicimos un total de 7621 puntos No, creo que no superé el récord No recuerdo cuánto era el récord Vamos a ver Ahí va subiendo Y sí, bueno, sí superó el récord, la verdad Ahí está, ahí conseguimos lo que es La otra maxi estrella, muy bien Y pues bueno No sé en qué lugar habré quedado ahora Y En serio, te tenías que trabar Y bueno, esto sería Todo por el momento, espero que les haya gustado Lo que es el video, si no te has Suscrito al canal, pues te invito a que puedas Suscribirte También pues que si tienes alguna sugerencia Pues que la puedas dejar en la caja De comentarios, así que gracias a todos Espero les haya gustado Y pues bueno, nos vamos a ver En una Próxima 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 Próxima